Vemos cómo le fue con Maru Dufart, que le tomó una prueba, a ver. Hoy en PPT, la prueba, ¿con? Jorge Macri. El milagro. Y a jefe de gobierno. Que viene con la campaña de escuela, así que no sé cómo anduvo con el estudio, pero arrancamos. Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta el kilo de azúcar? Kilo de azúcar y 780, 800 mangos, más o menos ahí. 614 pesos. No, pero eso, ¿dónde lo conseguís? ¿Cuál fue la inflación en junio en la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, 7,1. Perfecto. ¿En qué año fue el levantamiento popular conocido como el cordobazo? Ah, bueno. No, no me acuerdo. 1969. ¿Quién dijo la frase, quiero que la Argentina se enamore de Cristín Lagarde? Ya, acá dudo cuando me sale muy fácil, pero Mauricio Macri. Mauricio Macri, su primo en 2018. Sí, claro. Dije, hay trampa. ¿Con geografía cómo viene? ¿Está viajando? Sí, me gusta viajar. A ver, ¿qué entes? A ver. ¿Por ahí zafo decís? ¿Cuál es la capital de República Chica? Praga. Bien, correcto. Praga, sí. ¿Y estas, las banderas? Igual, depende cuál. A ver, ¿a qué país pertenece esta bandera? Eh, Rumania. Ah, excelente. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién escribió la novela El Proceso? Casi seguro Frank Kafka. Excelente. Que habla de la ley y la deshumanización de la ley. ¿Quién pintó La Capilla Sixtina? De Michelangelo. ¿Le gusta el tenis? Me gusta mucho el tenis, sí. A ver, entonces, ¿quién fue el último tenista argentino en ganar algún Gran Slam? Del Potro. Bien, Macri, bien. El Youth Open 2009. Sí. ¿Qué famosa banda de rock de los 80 compuso la canción Imágenes Paganas? Ah, esa es fácil, Viru. Bien, Macri, ¿pasó la prueba? ¿Pasó la prueba? No, no. ¿Más fácil que la campaña en la ciudad la prueba de Tres Tegas? Eh, sí, menos áspera, menos codazos. Gracias. Gracias. Ahí le tenías a Maru, Hugo. Tomándole prueba a Jorge Macri, sacó ocho. Bueno, mirá, quedaron así los candidatos. Moreno primero con nueve. Bullrich y Jorge Macri con ocho. Larreta y Santini con siete. Marra, Grindetti y Bárbaro con seis. Y Sobrero con cuatro. Esta...